que le está diciendo ni a que le está diciendo nada como se llama la muchacha que va contigo no tengo ni idea como te llamas bueno pregunto solo a paola y vosotros y creo que se pudo paola me presento soy el guía me llamo álvaro buena álvaro que tal donde nos vamos de excursión excelente la misión que creo que hasta ahora nadie ha logrado completar pero ni es la mamá tóxica que dijo que dijo no escuché nada nada no dije nada mira pero que rojo estoy bien estoy bien está bien no paola estoy bien estoy bien perfecto 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 y bueno paula de dónde eres pues soy de zaragoza conoces zaragoza zaragoza suena suena no sé suena tropical y un bueno muy muy tropical digamos que no es entonces cómo es está entre barcelona y madrid aunque es pero de verdad 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 baby mayday amigos mayday no no perdón perdón pero ya te lo tengo controlado ayer me mató y me ha vuelto a intentar matar todo bajo control paola yo tengo un dicho tú tranquila yo nervioso qué es eso y bueno paola este tienes instagram sí claro cuál es tu instagram me estás pidiendo el instagram claro sí porque es un instar es una red social es como pedir este no sé tu nombre paola pinar es mi instagram paola pinar sí excelente excelente lo voy a guardar pero de qué está hablando señorita siempre que corres y ahora pues vas muy atrás y perdiéndote mucho porque será pero pero estamos callados estamos escuchando música cristiana por acá como que dios nos está castigando eh la madre tóxica la madre tóxica mira le gano le gano le gano le gano hay mierda justo cuando lo adelanto se va para otro lado cuidado que no perdemos paola eh y si nos perdemos va a ser una trágica historia no querrás secuestrarme no 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 para que señorita no sé no sé no sé no sé cuáles son sus sitios uy estoy hablando por la radio perdón van a poder encontrarlo y por donde está la antena escúchame frente que no me quedo está hablando por la radio me está doxeando por acá por acá por primero enhorabuena por encontrarme ahora lo importante veo que has conseguido alguno de mis tres libros y tres notas que he ido perdiendo por el condado de san andreas necesito que me lo devuelvas pero soy un viejo cabrón ok un viejo cabrón no te lo pondré fácil ya que la recompensa que te daré merecerá mucho la pena uno de los libros lo perdí en un sitio donde la diversión nunca paraba a pie de playa vale el pie ok ok otro lo perdido en del fuego esto es lo de bomberos que esto sabemos dónde es y otro no voy a ver el instagram de parking de mi antiguo banco de la ciudad a ver mi antiguo banco de la ciudad mi antiguo banco de la ciudad paola pinar eso puede ser el mail eh ah si mira vale pues lo tenemos gente Kiko vámonos opa hablar hablar pero vamos yo lo más seguro que no porque hay gente que no la han cogido y han cogido que no存í000 en un poquito por el Pied یge ohi ohi por dónde por el Pied muy bien la verdad nada mal es el Pied ¿el puerto? si el Pied el�에 el puerto si vamos 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 oya vamos pero 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 qué hacería manejando mi mutante este a ver a ver a ver a ver a ver ahorita lo arreglo mirar a estoy rebugueado y también ahora ahora se le fue se le fue a ni a la puta madre que fina hay que esperarla se le desconectó hay que esperar avisada chicos chicos hay que esperar un segundo que sí 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 se le buggeó señor militar me escucha qué le parece mi monstruo rum rum mira 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 hacemos una prueba de resistencia con su carro lo empujó si yo se lo tuneo bien a verdad tuve lo tuneaste qué grande qué grande a ver también segundo me falta ponerle algo si no me equivoco a ver si en serio no 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 señor hay nomás no me está de puta madre mi carro así nomás está bien no 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 si quiero si quiero pero no sé no sé si confiar señor es que siento que me va a quitar algo el ratón yo creo que me querías quitar algo ¿cómo le voy a poner el blindaje? no le voy a poner blindaje lo dejé en el nivel 1 y por lo que veo se le puede poner hasta el nivel 3 ¿en serio? sí bueno póngale no ya no usted me regresó pues ahora ya no pierde pero pensé que me iba a quitar algo no pues ya estaría ¿usted es resentido? yo soy más resentido yo me voy a ir con otro militar anda no se ha resentido maldito que cuchillo tampoco exagere paulita porque tan callada estoy aquí esperando que hacemos eso espero no morir paola tú eres tiktoker no soy cantante a ver este una canción cita qué quieres que cante y la misión señor a donde donde tenemos que ir no tengo ni idea pero ni a la leyón no está se va a ir entonces no va a dejar acá yo sí tengo yo no puedo acompañarnos a la ciudad no puede correr por su cuenta antes uy qué pena nos va a dejar entonces acá en el cerro oye pero ya no aparecerá en el cerradero no creo o si no no creo o si hola 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 no creo que todavía no lo sé